Buenas gente, hoy volvemos a Stalker, Call of Pripyat, y hemos encontrado aquí en el refugio a un anciano de libertad, según se denomina el mismo, llamado Tío Yar, que me ha ofrecido una misión. Dijo que necesitaba un acompañante para hacer un recado, nada en especial. Así que nos hemos unido a él. Bueno, me he traído 30 balas, una metralleta, y la verdad es que no he traído prácticamente una mierda. Bueno, si os fijáis, tengo un montón de rublos, ya que volví al barco de nuestro amigo. Volví al barco de nuestro... Estos son zombies, no os preocupéis. Volví al barco de nuestro amigo, del mapa anterior. Allí vendí todos los artefactos que no iba a utilizar. Y pagaban unos 6.000 rublos por cada artefacto. Da igual qué tipo de artefacto fuera. Así que me hice con una cantidad bastante respetable. De hecho, tanto es así que he encargado un exoesqueleto. Al tío este de los recados, pues le he encargado un exoesqueleto. Entonces vamos a acompañar al tío Yar. A ver cuál es su misión. Los zombies, al menos por aquí, no nos atacan. Los zombies que me he encontrado antes sí que me atacaban. Pues estos no, o todavía no. Ya casi estamos. Pero si yo atacase a alguno de ellos, ellos responderían atacándome a mí. Entonces vamos a ayudar aquí al tío Yar. Por cierto, he estado consultando unas guías para ver cómo unirme a alguna de las facciones a deber o a libertad. Y he descubierto con... Bueno, me he quedado tonto. Me he quedado un poco más tonto de lo que normalmente soy. Ya que he descubierto que ya no puedo unirme a deber ni a libertad. ¿Cómo que ya no puedes unirte? Sí. Os sigo explicando ahora. A ver, apagamos la luz. A ver de qué se trata la misión. O sea, que vamos a hacer una emboscada. Y esos de ahí, con los uniformes... Esos parecen... Parecen no. Esos uniformes son de los mercenarios que trabajan en la zona. Yo no voy a pegar un tiro que no he traído apenas munición. Pero entre los zombies y nuestro amigo el tío Yar, alias el francotirador... Creo que esto va a terminar rápido. Ese de ahí, por ejemplo, es mercenario. Ahí está. Bueno, sospecho que tienes muchas preguntas que hacerme. Lo entiendo. ¿Hablamos un rato? Claro. ¿Por qué no? ¡Seis mil! Oye, muchas gracias. ¿Qué ha pasado aquí? Unos tipos vinieron a asesinarme. Estaba escondido entre los arbustos y de repente apareció un escuadrón de mercenarios. Su líder estaba hablando por su PDA sobre un laboratorio central de Pripyat, una orden urgente y tal y cual. Entonces pisé una rama sin querer y delaté mi presencia. Cogí el rifle y eché a correr, pero tenía el presentimiento de que vendrían a por mí. Hoy en día, ese es el precio que pagamos por escuchar una conversación sin querer. ¿Por qué no pediste ayuda a Libertad? No quiero que los mercenarios se enfaden con Libertad. Ya hemos tenido una guerra y no quiero otra. Es un asunto personal y no quiero involucrarlos. Cuídate. Espera, ¿podrías acompañarme a Yanov? No estaría mal tener alguien con quien hablar. Prefiero ir solo. No, en realidad no prefiero ir solo. Lo que prefiero es saquear solo. ¿Por qué os decía que no puedo unirme ni a Debert ni a Libertad? Bien, si recordáis uno de los primeros episodios que hicimos, habíamos ido a investigar con un grupo de Stalkers una zona en la que estaban unos bandidos. Unos bandidos que trataban de comprarle armas a los mercenarios. Pues bien, en esa misión yo encontré una PDA. Yo encontré una PDA en esa misión y se la vendí al búho. Pues resulta que en ese momento esas PDAs que conseguí en esa misión de los cadáveres las debería de utilizar para unirme a Deber o a Libertad. Al haber vendido esas PDAs, pues automáticamente no puedo unirme ni a Deber ni a Libertad. Si alguien sabe cómo unirse y piensa que esto es una tontería, que me lo exponga. Pero es una putada, ¿vale? Si esto es así y he mirado varias guías y todas parecen coincidir en lo mismo. Esas PDAs son absolutamente obligatoria tenerlas. Ahí está, practicando puntería. Bueno, al carecer de esas PDAs lo que he conseguido es que no tengo nada con los que ir a Deber o a Libertad. Al no poder unirme a Deber y a Libertad, pierdo a un compañero que me iba a acompañar en una parte de la aventura. ¿Sabéis esto de si algo puede salir mal? Bueno, pues tal cual. Si esto es cierto, todo lo que dicen estas guías, y no encuentro la manera de unirme ni a Deber ni a Libertad y por lo tanto pierdo un compañero, los que programaron este juego son unos grandísimos cabrones. Porque yo encuentro unas PDAs que no sé ni para qué valen. Nadie me dice nada y un tío se ofrece a comprarlas y obviamente que se las voy a vender. Ahora que luego descubra más adelante, bastante más adelante, que sin esas PDAs no me puedo unir a ninguna de las facciones, pues oye, eres de un poquito hijos de puta, ¿no? Veamos. Vamos a saquear todo. Todos los mercenarios que han muerto por aquí. Aún eran unos cuantos, ¿eh? Unos cabroncetes. Ahí está. Saqueamos todo el equipo. Quédate quieto un ratete. Hijo. Ahí está. Menudo francotirador de mierda también, ¿eh? Porque he hecho yo todo el trabajo. Sinceramente. Bueno, estas zonas radiactivas y toda la parra. Espera. Estamos. Acabamos de presenciar. Bueno, acabamos de presenciar que me voy a morir. Acabamos de presenciar un zombie que se... O sea, estas armas son de los mercenarios. Acabamos de encontrarnos a un zombie que se dedica a desarmar cadáveres para llevarse las armas. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito con el tío que... Es gente peligrosa. Bueno, parece que no voy a poder saquear más realmente. O en principio. Eso es lo que parece. Digo en principio porque ahora lo que voy a hacer... Pero vamos a ver. Tengo un artefacto que me quita... Joder. Mira que no tiene que haber radiación aquí ni nada. Para... Para esto, ¿eh? La munición me la quedo toda. Pero voy a soltar aquí en el suelo las armas. Y básicamente esto es lo que voy a hacer. Vamos a parar aquí mientras yo acabo de saquear todo lo que pueda. Y luego intentaré venir a por este equipo. Para repararlo, venderlo, sacar beneficios. Y seguir financiándome más mierdas. Como por ejemplo trajes. Por cierto, tengo ya los tres detector veles. De paso que fui al mapa anterior. Pues resulta que el vendedor que me dio la misión de los científicos. De darle los tres detectores. Vendía esos... Vendía esos cacharros, ¿no? Entonces ya tengo los tres para ir a venderlos. Otro zombie acumulador de armas. Esto es brutal. Bueno, lo dicho. Vamos a parar aquí mientras yo acabo de registrar todo. Sí, vale. Nada, en Scadops. Que es donde os dijo el mapa anterior. Me dan medicinas de cuando en cuando. De hecho, me he venido para este mapa cargado de botiquines. Y demás mierdas. Bueno, lo dicho. Paramos aquí. Y luego nos iremos a visitar a los científicos. Que de hecho están aquí al lado. Justo acabo de terminar de saquear los cadáveres. He dejado todo piñado en la casa. En la que tendimos la emboscada. Con un arma está completamente prohibido. Cierra la puta puerta. Vale. Estamos en el búnker de científicos. A ver si sobrevivimos aquí. A ver si sobrevivimos en el búnker de científicos. Ya que hay una emisión. Como podéis comprobar. Las emisiones siempre tocando las narices. Pero bueno. Este es un búnker. Así que. Hombre, ¿y vosotros? ¿Has visto soldados por aquí? Soldados, me han hablado de una unidad militar. Con un stalker a la cabeza. Que pasó junto a la central de Júpiter. Bueno, si estos están tranquilos. Yo no voy a ser menos. Le voy a preguntar por soldados a todos. ¿Alguien ha visto soldados? Parece que todos estos responden lo mismo. Así que. ¡Coño! Este tiene toda la pinta de ser un soldado. Y tanto que. Y tanto que lo es. Teniente Sokolov. La emisión ha terminado. ¿Cómo has acabado aquí? Mi helicóptero se estrelló contra un taller de Júpiter. Y atravesó el tejado. Soy el único superviviente. Conseguí salir de la central de Júpiter. Y me dirigí al punto de extracción más próximo. Pero no había nadie. Luego conocí a Gary. Y él me condujo al búnker. ¿A qué punto de evacuación fuiste? Lo siento. No puedo hablar de ello. Es confidencial. ¿Qué haces aquí? Mis órdenes son dirigirme al punto de evacuación. Pero la zona es muy peligrosa. Soy piloto. No guardia de asalto. Por eso espero aquí. Con la esperanza de que me evacúen una vez completada la misión. Bueno. Pues aquí se queda. Este va a ser uno de nuestros compañeros. En el futuro vamos a necesitar reunir un grupo. Y el teniente Sokolov puede ser uno de nuestros integrantes. ¿Es aburrido este lugar? No lo sabes. Aquí no hay nada que hacer. Lo único que tenemos para divertirnos es un tablero de Buck Gammon. Esto no es Pripyat. Has mencionado algo de un contrato. Firmé con los científicos para hacer varios trabajos. Pero el contrato concluye únicamente cuando se termine el trabajo. Algo que no advertí en su momento. Los científicos me prometieron un permiso oficial para estar en la zona al término del contrato. He completado todas las cláusulas del contrato excepto una. Tengo que encontrar todos los artefactos químicos que haya por aquí. Pero no sabía que es imposible encontrar bolas de carne o soldados. De haber conseguido esos dos artefactos me habría ido a Pripyat hace mucho. Pero no puedo. Quizás pueda ayudarte. Vale. Ah, no. El soldado no. Que es el que uso yo para curarme. Vas tú listo, amigo. ¿Qué pasa, muchacho? Búho me pidió que te trajese detectores. Aquí están. Vale. Los usaré para un trabajo y después se los devolveré a Búho con los guías. El resto son asuntos personales entre Búho y tú. ¿Trabajas para Búho? No. El otro día me ayudó a conseguir algo. Un favor por un favor. ¿Qué modificaciones puedes efectuar en el equipo? No tenemos Kevlar ni armas para piezas de repuesto. Aquí tan solo puedo arreglar blindajes personales o modificarlos con uno de mis inventos. Como podrás imaginarte, tengo muchísimo equipo de primera. ¿Qué hacen aquí los mercenarios? Interponerse en mi camino. Aunque es tan solo una opinión personal. Al principio no dejaban de pedirme que les arreglase esto o aquello. Pero ayer perdieron la poca vergüenza que les quedaba y comenzaron a preguntarme cómo funciona nuestro equipo. No alcanzo a comprender de qué les servirá saber esto para proteger nuestro búnker. Háblame de tu búnker. ¿Qué hacéis en el laboratorio? ¿Qué sabes de la zona? Chorradas. ¿Cuánto tiempo llevas en la zona? Bastante. Eso es todo lo que quería saber. A ver qué puede hacer este señor. Bueno, no me va a quedar otra. Sí. Perfecto. ¿Y qué puede modificar? Yo no veo que pueda modificar ninguna mierda este tío. En las armas ya ha olvidado. Sin los trajes. Chorradas. Y no puede comerciar tampoco. Pues nada. Tendremos que conseguirle entonces esos artefactos a nuestro amigo. Pero es que ya os digo que tengo una bola de carne. Tengo una bola de carne y no me quería deshacer de ella. Sí. Aquí están los mercenarios. Bueno. Aprovechando las cosas como son. Hay aquí un punto de investigación. ¿Había dicho este soldado? No. Ese es el complejo Volkov. Coño. Y aún tenía que cobrar una recompensa. Vamos a investigar el punto este que tenemos aquí al lado. El punto de evacuación B205. No vaya a ser que luego nos la líen. Vamos hasta allá entonces. Vale. Acabamos de llegar. En realidad. Estaba aquí al lado. Lo que también estaba aquí al lado son decenas de zombies. Vamos a intentar pasar de buen rollo. Pero si se resiste. Qué cabrón. Chitón. ¡Ostras! Bueno. He cogido esta arma de los mercenarios. A ver si poquito a poquito. Ahí está. Vamos cazando a todos los zombies que haya por la zona. Ahí estamos. Esto ya es otra cosa. ¿Qué cojones? Madre que te parió cabrón. El ojo. Esto me cura de sangrados. Y echemos un vistazo por aquí a ver qué encontramos. Parece que esto está hasta los topes. No creo yo que haya llegado nadie aquí. Pero bueno. Vamos a echar un vistazo. Siempre se puede uno llevar sorpresas. Sabéis que no quiero el del sangrado. Quiero el que... El que me cura la vida. Para el sangrado ya tenemos las vendas. Tomar por ahí. ¿Qué cojones? Hostias. Vale. Tenemos dos zombies. Como os decía, vuelvo a repetir. No creo que haya nadie por aquí con vida. Oye, o me estoy quedando sordo. O esos son pasos. Pasos de alguien corriendo. No. En fin. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto, hijo? Para cagarse encima como sea un... Hostias, ratas. Bueno, son un poco mierders. Pero hacen... Hacen bastante ruido. ¡Joder! ¡Eh, eh, eh! Vale, ahí hay otra. Vamos con cuidado. ¡Hostias! Y arriba se escuchan más ruidos. Creo que me he metido en alguna guarida de algún tipo. No sé si quiero explorar esto, la verdad. No sé si quiero explorar esto. Madre que los parió. En fin. Vamos a dejar por aquí el episodio de hoy. Ya habéis visto que hemos investigado... Hemos ayudado a un señor de libertad a librarse de unos mercenarios. Y hemos investigado uno de los puntos de evacuación. Así que lo dicho. Vamos a dejar por aquí este episodio. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! 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 Gracias.